Música Al incontensible, que no lo sabrán jamás, que no lo sabe nadie, por causas del azar, por causas del amor, por caprichos del destino, déjame que te cuente, cuando pienso en soledad, aquello que pudo ser, aquello que nunca ha sido. Deja que me ahoguen en tus ojos almendrados como el color de la piel, déjame que me maten, que me señalen de envidia, de celos, por querer absorber tu olor, tu sabor. Déjame, por pedirte la luna y la noche estrellada hasta el infinito, quisiera hablarte sin hablar, quererte sin querer, sé que tú me miras sin mirar y miras sin saber por qué. Un laberinto de dolor, una larga y amarga agonía, que tú sigues sin saber, y que esta mamía y que esta malpena nunca te va a dejar de querer. Y te suplica por favor, y te implora sin temor, en mi luz de humildad, pidiendo gritos tu amor. En mis pensamientos profundos, en mi tierra, soledad, tú ves, pero no lo quieres ver, tú lo sabes, pero no lo quieres saber, tus silencios están quietos, tus silencios son mudos. Por favor, quíreme, por favor, déjame, y te harán lo que pido, olvídame, que yo algún día también te olvidaré. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos